bueno entonces vamos con esta canción muy bonita que la va a entonar tío Catochito con el violín, vamos a ver cómo le sale por ahí es de las viejitas pero las viejitas son las más buenas viejas pero bonitas vamos a ver cómo sale y si años tenía Martina cuando su amor me entregó a los discisos cumplidos una traición me dejó estaba en la conquista cuando me he pedido ¿qué estás haciendo Martina? ¿qué no estás en tu corazón? aquí invitado sentada no me has pedido Martín tiene que ver mis confianza donde se parecen bien ¿de quién es esa pistola? ¿de quién es ese rubor? ¿de quién es ese caballo? ¿qué no estás en tu corazón? 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 ¿qué no está en tu corazón? ¿qué no estás en tu corazón? Si me tienes desconfianza, no te separe conmí. Quizás te amó de la mano en tu mano, maldario, pero saqué esa maldita de una porción de tu amor. Y cuando da tu miedo, hay muestras que la entregó, si una canción te ha jugado, la culpa no te murió. Buscar, fijar en rodillas, jamás no te sirve, el ámbito del caballo, y por la silla volvió. Buscar, fijar en rodillas, jamás no te sirve. Ahí está, ahí quedó la machina. Ahí está, se ilusión que me necesita. La verdad es que él no se había sintonizado porque se le había olvidado la llama. No había agarrado señal todavía. Lástima que no bailó a la martín. Es que yo creo que ya está bien rara de bailar. Ya, ya, cantando, cantando. Ya, 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 ya. Vamos comenzando con esta montaña, que de un lado comienza. Y al final sabes que? Después vamos a terminar bailando. A ver si vamos a bailar. Después todos empolvados van a terminar y al final, ya al final del video. Por ahí quedó, por ahí quedó la... Por ahí quedó la... Por ahí quedó la... Por ahí quedó la... Con ganas quedó. Ha quedado, ha quedado comenzar. A ver si vamos a bailar. Ha quedado comenzar. Ha quedado comenzar. una tentadita para no perder la señal ahí está con todo y Andy le va a complacer una canción a un suscriptor de Catalina esos tres amigos que me dijo que quería que Andy le cantara una canción pues aquí la va a complacer Andy simplemente siente que por ahí pues nos hemos venido de lo más alto hasta aquí a cantar esta canción bueno, ahí va a cantar esta canción Andy para todos, ¿verdad? y para este amigo que ha pedido una canción que quería que Andy cantara alguna canción entonces pues aquí va esta que se llama ¿cómo se llama Andy? La Calandria La Calandria entonces pues con todo a ver cómo sale la canción tiene que salir bien en una jaula llora riente y un balcón y allá va una calandria cantando en todo ¡Hasta que un gorgoncillo a su caula llegó! Si se quiere sacar el rey ojo de mejor El gorgoncillo nos enamoró Que pobre como pudo, los alas me rompió Y la ingrata calaria, que no se la sacó Tan nuevo yo lo diré Polo, y polo, y polo Hasta que borrosillo, nadie ha nacido A ver si decidí a lo que le prometió Y la ingrata calaria, que no lo contestó Aunque no lo conocí, con el resentido yo Que pobre borrosillo, que regresó Y se para su manzano, lloro, lloro, lloro Y en esa agua lloró Y el que me pasó, que no lo prometió Y la ingrata calaria, que no lo prometió Y la ingrata calaria, que no lo prometió Y la ingrata calaria, que no lo botan Si, si Ya, ya Ya, ya Ya Ahin ¿Qué le puede decir Andy? ¿Qué le puede decir Andy? Porque ahorita estamos agarrando la canción improvisada Claro, porque viste como no se enrayó, improvisadamente la he cantado Pero bueno, la intención ha sido buena de cantar ¿Qué le puede decir Andy? No sé qué le puedo decir Gracias por estar aquí con nosotros ¿Pero ellos no están aquí ahorita? Ellos sí ¿De los que están grabando? ¿Y el suscriptor que pidió la canción qué le puede decir usted? Esta que ya la canté, que ahí está en el canal Catalina y sus tres amigos Andy y José Y yo Dani Y no se lo tocamos Ha quedado en los tres canales grabando ¿Para que sí? Sí, en los tres canales La canción cantada ahí por Andy, más o menos como estábamos diciendo Así agarramos un poco improvisada Y pues ahí... Es culpa ahí porque nos descansamos No puedo, pero... Pero como si la quiera pueda, se la podemos cantar Ya vaya a estar ya más... Y excelente el requintista también No es cosa fácil tampoco No es cosa fácil tampoco No tanto, pero ahí por lo menos hacemos lo que podemos Pues sí, es lo importante Todo está bien, ya como la canta a él, que más está bien Bueno, me quedó chulada, yo a mí quedó chulada Muchas gracias a todos los que están viendo mis videos Y saluditos para cada uno de ustedes Y muchas felicitaciones, ¿verdad? Así es